Lo menciona en una columna que publiqué recientemente, cuando tratan de establecer una diferencia entre películas culturales y películas comerciales, yo creo que no hay tanta diferencia. Hay buenas películas y nuevas películas. Ahora, yo sí agradezco como espectador el cine que me entretiene, que creo que es perfectamente compatible el entretenimiento con el contenido que te atraiga, se te queda flotando en la mente, te despierte, te motiva. Bien, entonces Jacobo, aquí la primera pregunta va para él. Bueno, el título del panel es ¿Cuál es el reto y las implicaciones que conlleva para un cine en procesos de desarrollo? Y quiero que él nos conteste en relación a las primeras dos preguntas. ¿Qué te motivó a hacer una película como esta y una segunda parte? Y luego, ¿qué acogida ha tenido este tipo de cine entre la audiencia de la isla? ¿Dado a su temática más o menos subversiva? ¿Y cuál ha sido la respuesta del público en el circuito comercial? Son varias preguntas. Sí, bueno, a ver si me acuerdo. ¿Qué me motiva? Pues mira, yo me dejo ir. Yo trato siempre de emprender el proyecto que me surge espontáneamente. Nunca he tratado de caer en la trampita que es intentar prestabricar un éxito. Eso ya te pone en dirección equivocada y peligrosa. Nada, me dejo ir. Y a mí, pues, los temas que tú ves desarrollados en las películas son temas que me pasan mucho por lo mente y que los voy absorbiendo casi sin darme cuenta. Y me gusta mucho el cine de personajes, el desarrollo de personajes. Escribir de lo que conozco, siento, me motiva, me atrae auténticamente. Es decir, ¿por qué me voy por esos caminos? Pues no tengo una respuesta así muy concreta. Es, me dejo ir porque me atrae, porque es lo que sin proponérmelo me penetra y se queda dando vueltas. Bueno, la otra es respecto a la cogida que ha tenido esta película en particular allá en la isla. O sea, la reacción de los públicos. Pues mira, la primera Dios los crías la hicimos en el 79. Yo recuerdo que de buena intención, algunos exhibidores, pues, me ofrecieron la oportunidad de exhibir la película, pero, un poquito de cañadientes, me decía Jacobo, las únicas películas en español que atraen gente aquí son las de Cantinflas. Por ser así bueno, ahí te vamos a dar la oportunidad, pero realmente, pues, tampoco te podemos garantizar que permanezca mucho porque hay películas, tú sabes, de las compañías grandes, que son las que nos suplen todo el año y sinceramente lo podemos garantizarte que se quede mucho tiempo. Yo recuerdo que en aquella época se estaba estrenando el primer Friday the 13th, y Dios los cría la primera y llegó a la cabeza, y ellos estaban sorprendidos, y la gente reaccionó muy bien a la película, muy bien, y entonces emprendimos Ruta Internacional en Cuba, fue a Londres, fue a Villarreal, fue a Villarreal, y obtuvo reconocimientos importantes aquí mismo, en Nueva York, en el New Directors, no bien, del Lincoln Center. Y ya te digo, eso nos dio una gran emoción y un gran entusiasmo, y la gente fue a verla, o sea, se rompían mitos. Y después de las brisas triunfales, que una verdad, pues se disfruta el espacio. Por lo pronto, pues, yo digo que Puerto Rico es un país, es una nación, con perfiles muy definidos, y bueno, aún andamos en ciertas indecisiones, pero eso habría que ir atacando el juego, tal vez con más tiempo. Pero yo creo que el puertorriqueño responde mucho a su cultura, a su visión del mundo, a su tradición, a sus raíces. Sí, el puertorriqueño responde. Y concretamente hablando del cine, creo que existen todos los elementos para crear, para establecer una industria pujante. Ahora mismo me parece que es muy importante la incorporación al movimiento cinematográfico de muchos jóvenes. Me parece que eso le ha dado mucha energía al cine puertorriqueño. Desgraciadamente, volvemos a rozar inevitablemente la arena política, y entonces cada vez que hay cambios de administración, entonces los planes que se habían puesto en marcha, varían y etc. En Puerto Rico se logró algo importante en estos últimos años y fue una continuidad, muy importante, con esa inclusión del evento joven. Decreció la cantidad de gente que estaba yendo a las salas. Bueno, la mención de la piratería, eso es un hecho. Sí. Ahora bien, hay dentro de la realidad estrictamente puertorriqueña, si nosotros tuviéramos un organismo especializado en distribución y mercadeo, habría, yo creo que el cine podría dar un gran alón, porque si bien es cierto que es importantísimo el mercado norteamericano, pero no es el único, no es el único en el mundo. Tendríamos que aspirar más globalmente, en ese sentido, a la venta y a la distribución de nuestras películas. Pienso que la idea de un cine que no esté respondiendo a los intereses de las multinacionales que quieren sacar tu película porque tienen compromisos con las demás. Esa idea, tal vez en los centros de teatro, como Bellas Artes de Santurce, Bellas Artes de Caguas, Bellas Artes de Guaynabo, una sala de cine funcionando podría ser muy útil. Pero creo que esta distribución, este organismo especializado en la distribución y mercadeo puede lograr mucho. Creo en seguir aumentando las posibilidades de coproducciones con películas que se prestan para coproducciones, porque no todas se prestan para coproducciones. Y bueno, yo también coincido con el amigo en que veo el cine como una expresión cultural. Es un arte que se mercadea, pero es un arte. Bueno, esto ha sido extraordinario. Nos pasamos por muy poco tiempo. Muchas gracias. Ha sido un placer que ustedes nos acompañen. Esperamos que este sea el inicio de más encuentros de este carácter de películas, paneles y seminarios. Muchas gracias al público. Perdonen que no abrimos el micrófono, pero estamos con ciertas restricciones de tiempo. Pueden pasar a tomar unos refrescos. Tenemos aquí a la señora Blanca, que es la compañera de Tacobo y productora. Y les deseo que le den un aplauso porque es muy importante en este caso. Gracias.